¿Qué significa a ti, a tu puerta de verdad dar un autógrafo a tus fans? Pues desde muy chiquita era como muy divertido como estar firmando libretitas todo el tiempo y pues ahorita algo mucho más en serio que estar firmando mi nuevo material discográfico que le está yendo increíble, pues es todavía un sentimiento muy lindo. Bueno, ¿y qué sientes al dar cada autógrafo a tus fans? ¿Verdos cómo se emocionan, cantan contigo, corean todas las canciones? ¿Qué sientes? Pues me siento contenta, agradecida con el público por apoyar el disco, por comprarlo, por escuchar todas las canciones y por siempre estar ahí conmigo. Muchas gracias, Danar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!